Todo el mundo sabe que África tiene que ser unidad ahora. La gran revolución musical de hoy se encuentra en África. Estamos hablando de cientos de años que la música de África influencia la música del mundo. En el que la música de club urbano se mezcla con los estilos tradicionales. Hay un montón de movimientos importantes que generan tendencias y difícilmente nos llegan. Entonces la importancia de este documental es que nos vamos a enterar a la par que se está enterando el mundo entero. You are the rock-hard foundation of our standard. Nigeria is a tough place. Mysterious, powerful, chaotic, crazy. Nothing is done without music. We will take you from Dakar in the west to Accra, Lagos and Rwanda. I want to use my music to change our lives, our African lives. I start to think of this word democracy. Crazy, crazy demo, demonstration of crazy, crazy demonstration. To Johannesburg in the south to meet the most prominent and eloquent musicians on the continent. Bring it back. Acá antes todos los chicos querían ser futbolistas, todos los jóvenes del ghetto. Ahora todos quieren ser DJs y ese fenómeno es un fenómeno relativamente nuevo en África. No quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar. Si I like Beyonce. Es muy mágico con la música. No es una arma, pero es una flor. Tengo el super poder de ser tanto africano y europeo. Funko. De hecho es la música del futuro, pero también hay que tener en cuenta que es ida y vuelta. Los africanos se influencian. Bob Marley es un héroe. No es africano. Ya, coñado. No es africano.